Viajamos al norte de Chile para llegar al observatorio La Silla, uno de los más importantes para la astronomía a nivel mundial. En marzo cumplió 50 años desde que empezó a operar y dentro de él ha habido descubrimientos únicos. Hola Chile, he llegado al observatorio La Silla y nos encontramos a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Hemos llegado a un punto donde no podemos seguir subiendo con las luces encendidas, pero prepárense porque se vienen muchas sorpresas. Todas las sorpresas las encontramos ya a 2.400 metros sobre el nivel del mar, donde se encuentran los grandes telescopios de observación de distintos países. Al atardecer llegamos al telescopio 3.6, que ha sido uno de los más eficientes y productivos de la investigación astronómica. Estamos ubicados en el telescopio más grande del observatorio La Silla, estamos sobre él y miren, este es el sector que se va a habilitar para el eclipse total de sol que va a haber este 2 de julio del 2019. Es un lugar hermoso. De verdad, no se imaginan la cantidad de espacio que hay y cómo se va a ver ese día el eclipse. Así es, ya se lo adelantábamos. Y es que el día 2 de julio de este año habrá un eclipse total de sol, un evento poco común donde la experiencia es única. Luego de este, el próximo eclipse total de sol será el 14 de diciembre del año 2020. Es un espectáculo grandioso. Es un momento magnífico porque todo cambió. El día viene noche, la temperatura se cambió, es mucho más frío, el viento se cambió. La cosa la mejor de la eclipse total es que se puede ver la corona del sol. La corona es una estructura mucho más grande que la imagen del sol, que no se ve normalmente porque el sol es muy brillante. Pero de verlo al ojo es magnífico. La luna cubrirá por completo el sol, convirtiendo el día en noche durante el eclipse que durará solo unos minutos. Será un total de 150 kilómetros de ancho sobre el norte de Chile y miles de visitantes de todo el mundo viajarán para ver este fenómeno. Este es el punto exacto donde el 2 de julio, cerca de las 4 de la tarde, miles de espectadores van a poder ver el eclipse total de sol. ¿Pero qué tienen los cielos de Chile que gustan tanto a los astrónomos y extranjeros para hacer sus observaciones? Para 20 o más años que vengo acá, tal vez dos veces por año y el paisaje me encuentro cada vez. No se puede olvidar este... Y tal vez en Suiza, tengo ganas de volver a Chile porque realmente es un segundo país, se puede decir. El cielo perfecto. En Suiza no se puede ver, en la ciudad no se puede ver un cielo así. Entonces es un lugar espectacular, realmente. Y aquí, desde que estamos en el medio del desierto, básicamente no tenemos polución, no polución. Y podemos ver realmente súper profundo en el cielo. Si voy a salir aquí, ahora mismo, y solo me preguntar, veo, no sé, 10 o 100 veces más estrellas que puedo ver en Suiza. Entonces, sí, es muy claro aquí, que en Europa. Fuera de eso, los expertos nos dan recomendaciones para poder disfrutar de mejor manera el eclipse total de sol que ocurrirá el próximo 2 de julio. La cosa que hay que saber es que el sol será súper bajo, será a esta altura, 13 grados. Entonces, por ejemplo, la gente que quiere ir en el Valle de Belqui, por ejemplo, si hay un cero, no hay que estar atrás del cero porque no va a haber nada claro. Entonces, si va al lugar donde hay el eclipse, puede ser que hay que ir un día antes, a la misma hora, para ver si el sol se ve, y si el sol se ve, está bien, hay que ir al mismo lugar. Cada vez que hablamos del eclipse, pensamos que el sol está acá, pero no, no, será casi a la puesta del sol. Es súper importante de tomar gafas para la eclipsa porque es importante de no ver el sol antes de la totalidad. Y esto es súper claro porque la diferencia entre 99.5 y 100% está súper grande. Y antes de la totalidad, es interesante verlo con las gafas porque se ve una partida del sol. Pero durante la eclipsa, ¿cómo se dice? Se puede sacar las gafas y ahora se ve la corona. Y la duración son más o menos dos minutos. Es súper corto. La primera es que se ve con las gafas. Be careful. La segunda es que no se ve a través de un teléfono. No intentes tomar fotos porque se va a ser súper maldita. Se ve con los ojos porque es lo que es interesante. Hay gente con cámaras súper buenas que van a hacer una buena foto. No necesitas gastar tu tiempo con tu teléfono. Así que ya lo sabe. Es ahora o nunca que deberá buscar dónde ir a ver el fenómeno natural ya que está todo agotado para ese día, incluido el observatorio La Silla. Pues ya. Ya.